Bueno, la cuestión pasa entonces en que, frente a esta situación en la cual se empieza a conocer a lo largo y lo ancho de la provincia de cómo se está ya perfilando un movimiento que implica generar un gobierno propio, pero separado de las autoridades españolas, que se organizan campañas militares para enfrentarse con las fuerzas realistas, sobre todo las altoperuanas, mucha información circula entre Santa Fe y La Bajada, se reciben las noticias de que han caído las localidades entrerrianas de la costa del río Uruguay, así que fundamentalmente lo que se hace es tratar de recuperar el territorio entrerriano para poder sumarlo a este movimiento revolucionario. Y así es como va a aparecer la figura, por ejemplo, de Bartolomé Zapata, que con el auxilio inicial de 25 búsares, una fuerza absolutamente reducida, va a cruzar la provincia de Entre Ríos y sumando paisanos, en esta lucha que comienza a iniciarse en nuestro territorio, va a liberar primero Gualeguay, después Gualeguaychú, y finalmente Concepción del Uruguay, en febrero de 1811. Con lo cual, todas aquellas autoridades españolas que habían adherido al sostenimiento de la figura de Fernando VII, y que eran verdaderamente realistas, como José Luis Pisa, Redruello, Lavín, que había sido alcalde de nuestra zona, van a emigrar hacia la banda oriental para sumarse a las fuerzas españolas de Vivo de Uruguay. Paralelamente a eso, hay algunas deserciones también en los ejércitos realistas, de, podríamos destacar, dos figuras que van a tener importancia en el movimiento de la revolución, como son José Rondó y José Gervasio Ortigas, que habiendo participado de las fuerzas de Michelena, cuando entienden cómo venía la cuestión política, van a solicitar apoyo, y cada uno en su territorio van a comenzar a combatir a favor de este movimiento, de esta revolución en la conformación de un gobierno propio. Así que, fueron tiempos, podríamos decir, los primeros, los de 1810 y 1811, en los cuales existió esta primera confusión, a partir de la máscara de Fernando VII, de gobernar a nombre del rey prisionero, pero que en la medida en que fue quedando claro que estos territorios querían conformar su propio gobierno, que podían avanzar en tomar decisiones propias en cada una de las villas, a través del Cabildo, a través de los vecinos que habían decidido afincarse y promover políticas de desarrollo en su región, van a entender que el español, en este caso, con la defensa ubicada en Montevideo, o así los de Alto Perú, serían los enemigos de construir una nación libre y soberana, más allá de que en nuestra historia argentina tuviéramos que esperar hasta 1816 para declarar la independencia.